Mi nombre es Fernando Rutia, pertenezco al Observatorio NOERLAB con su programa VERAC.RUBI. Estamos aquí en capacitaciones para los profesores donde le estamos enseñando todas las actividades de educación que estamos realizando, estamos diseñando en el observatorio para que ellos después lo puedan replicar estas actividades con sus estudiantes. En ella van a aprender a trabajar datos observacionales que una vez que empiece el observatorio a implementarse van a hacer directamente desde las imágenes que hayan obtenido del observatorio. El observatorio está todavía en fase de construcción y va a empezar sus operaciones, esperamos que a finales del 2024 y ya operaciones científicas en el 2025, el primer semestre del 2025. Hola, mi nombre es Roberto Yañez, soy profesor de física del Colegio San José de la Familia. Hoy estamos en el MIM realizando un taller de cohetería. Esto está pensado para que los profesores de física, de matemática, de ciencias lo puedan implementar en sus colegios. Este taller consiste en crear un lanzadero de cohetes de papel a partir de tubería revesada. Nosotros estamos, por supuesto, alineados con lo que es el currículum nacional. En el primero, segundo, tercero medio tienen que ver los alumnos contenidos de astronomía y se pueden realizar estas actividades de laboratorio. Así que estamos muy contentos de poder participar en conjunto con el Observatorio de la Rubin y también la UNAM. Queremos darle las gracias al MIM. Esta segunda vez que hacemos una actividad es conjunto con ellos, un espacio perfecto para trabajar con los profesores. Tienen la oportunidad de recorrer las salas, que son un lujo que podemos tener en el Museo Científico aquí en el país. Así que muchas gracias por todo el apoyo que hemos tenido desde el museo. Gracias por ver el video.